¡Ey! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Guaya Guitar. Esta semana vamos a aprender a tocar los temas Last Caress y Green Hell, que originalmente fueron compuestos por The Misfits, pero que Metallica cubrió en su álbum de versiones Hard Place. Vamos a verlos. Antes de empezar a ver los temas parte por parte, deciros que estos temas van a requerir que nuestra técnica de palmute esté muy depurada, ¿vale? Porque prácticamente todos los acordes que vamos a tocar van a estar con la palma apoyada sobre las cuerdas, ¿no? Entonces, si no controláis todavía esa técnica de palmute, tenéis en el canal un vídeo dedicado especialmente a esta técnica. Deciros también que la mayoría de los golpes de púa van a ser hacia abajo, ¿va? Van a estar tocados bastante rápido, o sea que son dos temas que van a poner a prueba, sobre todo en nuestra mano derecha. La estructura de los acordes de la mano izquierda es bastante sencilla, pero ya os digo que la mano derecha requiere bastante técnica, ¿no? Vamos a verlos. Como os decía, la estructura de acordes va a ser muy sencilla para toda la canción, ¿va? Vamos a empezar con el acorde de do, vamos a tocarlo todo con quintas, ¿va? Pues meter quinta y octava, ¿no? Acorde de do, ¿vale? Tercer traste de la quinta cuerda. Para la intro vamos a hacer los golpes, los acordes sueltos, ¿va? Vamos a hacer do en la quinta cuerda, ¿va? En la torica, fa y sol en la cuarta cuerda, ¿va? Lo podéis tocar también si queréis esas mismas notas de fa y sol, pues en la quinta cuerda, ¿va? En el ocho y en el diez, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, nos quedaría do, fa, sol, otra vez, fa, sol, otra vez, fa y re. La re, quinta cuerda, quinto traste, la tónica, ¿va? Entonces, lo cantamos un poquito, ¿no? Y ahora vamos a seguir con las estrofas, pero lo que vamos a hacer ya es meter a corcheas, vamos a llevar ese ritmo, como os decía antes, muteando con la mano derecha, ¿no? Tocamos el acorde primero y rellenamos, ¿va? Con todas esas corcheas en la quinta cuerda, ¿va? Los mismos acordes, pero rellenamos, ¿va? Es decir, los espacios que antes quedaban con el acorde largo, ahora los hacemos mediante corcheas muteadas, ¿va? Entonces muteamos en el do, y luego espacio. Vamos a pasar a ver el estribillo de la canción. Para tocar el estribillo de la canción, nos vamos a ir al acorde de fa, pero tocado en la sexta cuerda, o sea, con la tónica en la sexta, ¿va? O sea, en el uno, ¿va? La daríamos aquí fa, sol, también en la sexta, fa, sol, ¿va? Y ahora nos vamos otra vez al do original y hacemos do, si y la. Todo en la quinta cuerda, do, si y la. Traste tres, traste dos, al aire, ¿va? La, cuerda abierta. O sea, fa, sol, do, si y la. ¿Vale? Otra vez fa, sol, y eso nos vuelve a llegar otra vez a los acordes gastrofa. ¿Vale? Ahora lo hago otra vez. Vamos a ir a ver, a ver lo que viene el hero. Vamos a ir a ver, a ver lo que viene el hero. Vale, el tono de gringel está en el tono de sol, igual que en las carreras vamos a ir tocando todo con quintas y utilizando también esta técnica de palmute, apoyando ahí la palma de la cuerda para darle ese plus de contundencia. La entrada es simplemente mantener el acorde de sol, acorcheas, va en un tempo bastante rápido, hay que mantener ahí durante unos cuantos compases ese acorde de sol, ahí es donde va a entrar la voz, vamos a verlo. Durante toda la primera frase del verso, mantenemos ahí ese acorde de sol. Y ahora van a venir cuatro acordes que van a ser la sostenido, sol otra vez, cambiamos de cuerda, la quinta, con la tónica de la quinta, re sostenido en el seis y do en el tres. Vale, ahora hacemos... Vale, eso va a aparecer durante toda la canción, esos cuatro acordes, y va a ir intercalado con la frase, ¿no? Lo vemos de otra vez otra vez. Vale, volvemos a mantener el sol ahí. Vale, ahora vamos a ir manteniendo esos cuatro acordes intercalados entre la voz, ¿no? ¿Vale? Vamos a ir metiendo la frase cantada y respondemos con chan, chan, chan. A ver, ¿vale? Pues está la frase cantada, nosotros nos mantenemos el sol y después de acabar la frase cantada, respondemos con la sostenido, sol, re sostenido y do. Vamos a ver el estribillo. Para entrar en el estribillo lo vamos a hacer a partir de un acorde de re, de re cinco, va, que lo vamos a meter desde la quinta cuerda, va, en el traste cinco, va a durar cuatro compases, vamos a mantener ese ritmo que estamos todo el rato tocando hacia abajo y muteado, ¿no? Esos cuatro compases nos van a llevar al estribillo, ¿no? Probablemente dicho, que es que los acordes de sol, otra vez, va, y mi, con la sexta cuerda al aire, hacemos ahí mi cinco, va, va, entonces lo que vamos a hacer es, eh, el acorde de atrás, va, lo que vamos haciendo es, eh, mantener el acorde de sol, va, durante una frase y el green hell, green hell, va, esos ritos que aparecen, va, y ya cambiamos a mi y hacemos lo mismo, una frase y green hell, green hell, va. Y para acabar el estribillo de A, lo cual nos llevaría otra vez a la estrofa, volveríamos a través de ese acorde de re que hemos metido antes para entrar, que va a ir enlazado con la estrofa siguiente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos dos temazos os hayan gustado y he visto que son fáciles de tocar para nuestra mano izquierda, pero para nuestra mano derecha sigue un buen control del palmute y del golpe de pua hacia abajo, ¿no? Eh, darle un like al vídeo si os gustó y si habéis aprendido algo, y nos vemos por aquí la semana que viene. Adiós, gracias.